Respetablemente, claro que si se llama el corazón de Ropel, dices Y estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo, ¿cuándo vas a parar? Oh viejo corazón, me dejas de engañar, sé que vas a llorar Tenemos mala suerte, gozas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte, volverte a enamorar Oh te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón de Ropel Para que todo lo que le quieras hacer Valleamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano, gozas del amor Y a ti te di la mano, te di besos calor En cambio me engañaste y me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte, gozas del amor Tenemos que ser fuerte, gozas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Oh te voy a cambiar, oh te voy a mandarme a ser un corazón de Ropel Para que todo lo que le quieras hacer Calleamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Ahí quedo, complacido señora Con todo respeto, el corazón de Ropel Con todo respeto, el corazón de Ropel